Hola como estas, en el video de hoy te voy a mostrar como hacer muros con doble acabado dentro de Revit En este caso serán dos ejemplos distintos, para ello nos iremos a plantilla arquitectónica Verificaremos estar trabajando metros y dos posiciones, seleccionamos muro, en este caso uno de 20 centímetros Será de 9 metros de longitud y hacemos una copia moviendo Perfecto, nos vamos a una vista 3D y empezaremos a modificar el primero Para ello nos iremos a dividir caras, seleccionamos esta primero y me apoyare de spline lines Para generar una forma distinta, aquí podemos modificar estos puntos, perfecto, damos en palomita Ahora si pintura Y asignare distintos materiales a cada cara, a cada parte del muro Por ejemplo, madera en la parte superior y ladrillo en la parte inferior Ahora me voy al segundo muro, editar perfil Nos apoyamos igual, de estas formas libres en la línea Solo que en este caso vamos a dividir nuestro muro Muy bien Palomita Editar tipo Pero antes cambiaremos el grosor a 30 centímetros Ahora si, cambiamos el material En este caso será Lo mismo, ladrillo abajo Control C Y pegamos alineado al mismo sitio Editar perfil sin dar escape Es muy importante Y lo único que haremos será subir la parte inferior hacia arriba De este modo Ahora nos vamos a cambiar el grosor Que sea de 20 centímetros Aquí podríamos duplicar Sin embargo yo lo dejaré tal cual está Escribimos parquet Para que tenga el mismo material de madera Aplicar y aceptar Aquí tenemos dos ejemplos diferentes Uno con pintura En el cual la única diferencia es que no podemos cambiar el grosor del muro Como en este caso que tenemos dos grosores distintos Una división notoria de material Sin embargo en este podemos asignar una gran cantidad de materiales distintos En cada cara del muro Que igualmente son cuantificables Es importante decirlo Por ejemplo aquí ya tenemos tres materiales distintos Y la estructura es de madera Puesto que modificamos en el anterior muro Este que está de diferentes grosores Pero no pasa nada Ya dependerá de ti Que manera quieras usar O cual se adecue a tus necesidades Y estas fueron dos de las muchas opciones que tenemos Para asignar distintos materiales sobre un muro dentro de Revit Espero este video te haya servido Nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.